Muy bien, muy bien, a ver... Muy bien. Hola, 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 hi, hi. ¿Quieres que te adopten? ¿Quieres que te adopten? No. Bye, 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 bye. ¡Qué terriza tan guapa! ¡Qué terriza tan guapa! ¡Miré dónde la pierda! ¡Giré! ¡Hola! 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 Le he hecho una foto con quien. A ver, Poli, que eres muy gordo. ¡Mmm, qué bueno! Que no te veas, ¿no? ¡Mmm, qué bueno! ¡Mmm, qué bueno! ¡Mmm, qué bueno! ¡Mmm, qué bueno! ¡Uy! ¡Nada bien!